¿Y esto qué es? Carolina, Carolina, Carolina. Hola, mi amor. Valola, escúchame, escúchame, sí. Mira, creo que yo es mi esposa. No le prestes atención, ven. Escúchame, escúchame. Por favor, escúchame. Ella estaba de viaje, pero no sé qué pasó. Ay, si es intensa. Es que más nadie, más nadie se venía a tocar el timbre. Yo creo que es ella. Ay, me encanta cuando te pones así. Te estoy diciendo, Sergio, te estoy diciendo, por favor. Ayúdame, ¿qué hacemos? Ay, no sé. Vaya, la entretiene mientras yo me escondo. No sé, no sé. Aquí, métete aquí, métete aquí. Métete aquí. Ya va. Quédate. Agállate, agállate, agállate. Ok. Eso, eso. Qué voy a hacer, qué voy a hacer. Qué voy a hacer. Ay, estoy bien. Mi amor. ¿Por qué no me abrías? ¿Y eso que estás haciendo aquí? ¿No estabas de viaje? No, yo no estoy de viaje. Te dije que llegaba hoy. Tengo cinco minutos acá. ¿Se puede saber por qué no me abrías? ¿Pero cómo que llegaba hoy? Tú estabas de viaje con tu familia. ¿Y qué es todo este desastre? Nada, seguramente el vecino estaba... No, ¿qué es todo este desastre? El vecino. Si vienen hasta la puerta. Pero ya, explícame. ¿Tú no estás de viaje? ¿Qué haces? No, yo no estaba de viaje, te estoy diciendo. Esto cuando me vas a preguntar si estaba de viaje es si no estaba de viaje. Así que me contestas rápido. No, no pasa nada. Lo que pasa es que yo me estaba bañando. ¿Qué son estas rosas? Ya no te estoy preguntando si te estabas bañando, si estabas desayunando, si estabas almorzando. No, ¿qué son estas rosas? Es que te tenía una sorpresa. Lo que pasa es que tú no te dejes explicar. Yo estaba esperando que llegaras. No sé si iba a ser hoy, mañana o pasado mañana, pero igualito quería hacerlo. Es que casi no tengo tiempo, entonces tenía que apurarme. ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero es que tú no me dejes explicarte las cosas? Ay, muchas gracias, discúlpame. Ay, mira, yo también te di un regalito de la tienda que a ti te gusta. Entonces te compré unas cositas que te hacían falta y todo eso. Pero entonces déjame subir para buscar unas cositas. Ven, no. ¿Qué vas a buscar? No, acuérdate que yo dejé mi ropa allá. No, no, mira, mejor porque no... No nos vamos a comer algo, ¿sí? En la calle. ¿Sí? ¿Y esto qué es? ¿También es parte de la sorpresa o qué? Claro que sí, mi vida. ¿Eso es para ti? ¿Sí? En serio, también te lo digo. Si esto ni siquiera es de mi talla. Te lo había comprado. No. Te juro que pensaba que era de tu talla, en serio. Pero cualquier cosa mañana llevo yo cambio. Ay, que me ve la cara de estúpida, ¿verdad? Cualquier cosa... No, espera, espera. ¡Espera! ¡Espera! Daniela, Daniela, yo te puedo explicar. Mira, mira. A ver. Daniela, te estoy diciendo... Ay, hasta la cama llena de rosas ahora. Te dije que era una sorpresa. Ah, era una sorpresa. Y la verdad que estábaco también era una sorpresa. Pero es que yo te puedo explicar. Yo estaba acostado con la cámara... ¿Esto qué? ¿Eso qué? Zapato. Estos no son míos. ¿De quiénes son? Eso era otra sorpresa. Ropa. Eso era otra sorpresa, en serio. Ah, todo era una sorpresa ahora. Cierto que estos sí son de tu talla. No son de mi talla. Mira, te voy a explicar. Yo tenía la cama arregladita para ti, ¿verdad? Ajá. Pero como escuché siempre me paré apurado. ¿Dónde está esa estúpida? ¿Dónde está esa estúpida? Que ya la voy a conseguir. Ay, no hay nadie. ¿Dónde está? No hay nadie. Daniela, ¿qué? Daniela, cálmate. Le estoy diciendo que no hay nadie. Quítate de ahí que voy a revisar. Confía en mí. Quítate de ahí que voy a revisar. Voy a revisar, pues. Voy a revisar. Díselo que no hay nadie. ¿Viste? No hay nadie. Permiso. No, es que ahí no hay nadie. Permiso que voy a ver. ¿Tú no confías en mí? No. Pero te estoy diciendo que, por favor, que... Que confíes en mí. Sí, confía en mí. Que me des permiso. Confírate tú. Bueno, por fin te diste cuenta. ¿Qué hace ella aquí? ¿Qué hace ella aquí? Yo te puedo explicar todo, sí. Pero si no me dejas, no te puedo explicar todo. ¿Y qué me vas a explicar? Dile, dile. Cuéntale que llevamos meses estando juntos. No, eso es mentira. Esto solamente fue algo que pasó así como así. No. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ella me estaba ayudando. ¿Verdad? A la sorpresa. Exacto, a la sorpresa. Y tú me ves que una de estúpida a mí. Ella me estaba ayudando. ¿Eh? En serio, ella me estaba ayudando, mi vida. En serio, mira. Que te pares. Que te pares porque ya me tienes hasta aquí ya. Y no hay otra mujer en el mundo que no sea mi mejor amiga. ¿Ah? Es que... Me extrañé. Confíe en ti. Abrí las puertas de mi casa, de la casa de mi novio y todo para que me veas con esta. Sí, sí. Ay, ya. Me gustaba tu novia desde hace muchísimo tiempo y ya. Ay, por fin me lo pude dejar. Eso es mentira. ¿Sabes lo que eres tú? Una envidiosa. Una envidiosa de primera. Como no te conformes con lo tuyo, vienes y me quitas lo mío porque como que no te sientes suficiente, ¿no? No. Estúpida. No me volvés a poner un dado encima. Ay, sí. Ay, sí. No me volvés a poner un dado encima. No, ya. Cálmase, cálmase. Sí, cálmate. Listo. Cálmate, cálmate. Cálmate, sí. En serio, cálmate, sí. Cálmate, mira. Yo te voy a explicar. Ven. Ah, no. No me quieres. Ay, tan alzadita. Pues ven. Vente. Cálmate, cálmate. Ay, que no eres capaz. Ficha, yo te pude explicar todo. Ella solo me está ayudando a organizar esto. Para ver cómo te verías tú. Yo solo también quería hacer unas fotos. Eso es todo. ¿En serio? Esto se acabó. No, no. Pero ¿para dónde vas? Y no te quiero volver a ver mi idea de ti tampoco, envidiosa. No, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? En serio, ¿para dónde vas? No te vayas. No, que no me vaya. No te vayas. Ay, por Dios. Yo no voy a perder más mi tiempo ni contigo ni con esta otra cualquiera. Daniela, 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 Daniela. ¿Qué voy a hacer ahora? Fue tu culpa. Por tu culpa perdí a Daniela. Por tu culpa. ¿Por mi culpa? Sí, por tu culpa. ¿Por mi culpa? Por tu culpa. Ah, por mi culpa. Listo, que no se te olvide que esto era de los dos. Volveme a decir que es mi culpa. Fue por tu culpa. Sí, fue mi culpa. Inver... Daniela. Daniela. Ya me voy. No, yo, yo, yo. Escúchame, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Parece un loro repitiendo las cosas todo el tiempo. Escúchame, pero es que tienes que escucharme. Esto tiene que ser tuyo, seguro. Ay, eso ni siquiera es de mi talla. Eso no es mío. ¿Quién toca? No. ¿Qué? Mi amor. ¿Y ellas? ¿Qué hacen acá? ¿Quién es ella? Ella es... ¿Y qué hacen mi brasier acá? ¿Qué? Mi amor, me dijiste que llegara a las cinco y media que no estaba tu esposa. Son las cinco y media. Ah, con cita. Espera, que yo les puedo explicar todas las tres, ¿sí? Ella se viene a hacer unas fotos. Lo que pasa es que el fotógrafo no ha llegado. Así yo le presto la casa, como es muy grande, para que se hagan las fotos. Ah, unas fotos. Sí. Unas fotos. Diles que sí. Yo no vi ni a ninguna fotos. Me dijiste que viniera a las cinco y media que se ha ido a tu esposa. Ah, no, ahora sí. Me agarraron de payaso y a ti también. No, yo... Yo me voy. No, pero ¿por qué te vas? Te estoy diciendo que yo te puedo explicar todo. ¿No te vayas? Yo te puedo explicar todo. No, ya bastante tienes que explicarle a tus dos noviecitas. Yo estoy creo que de más. Perdóname. Ay, pero llega la otra. Daniela, no se vayan. Que la casa es muy grande. Ustedes son muy conchudos, ¿cierto? Daniela. Daniela. ¿Qué? Cálmate, sí. Calma. Es que yo estoy calmada. Tú me vas a ir desesperada porque simplemente ya déjame en paz y quédate con tus noviecitas. ¡En tu hija me volvés a buscar! Pero mira, yo te puedo explicar todo, en serio. Y ella, mira, ella se va. Payaso patético. Pobrecita. Ya se fueron. ¿Por qué mejor no te quedas y subimos a mi comercio? ¿Para qué quieres que me quede? Para que me sigan viendo la cara de estúpida. Yo no te estamos viendo la cara de estúpida, en serio. No te creo absolutamente nada. Nada de lo que me estás diciendo yo te creo. Así que ya yo me voy. ¿Qué tengo que hacer? En serio, dime qué tengo que hacer. ¿Sabes qué? ¿Por qué no te pones así en medio de toda la calle y gritas? A ver qué sientes por mí. Bueno, yo lo hago, pero me perdonas. Pero en el medio, allá. No, pero me perdonas. Y subimos y conversamos, sí. Vale. ¡Daniela, te amo! Ahora vas y gritas todo lo que me hiciste, payaso. Daniela, 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 mi vida, Daniela, por favor, no me dejes, Daniela, no me dejes, Daniela, 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 no, no. ¡Ya cae, estúpida!